hola qué tal bienvenidos bienvenidas si estás en el dilema de comprarte un multímetro analógico o un multímetro digital y necesitas algo para poderte decir mira pues quizá este vídeo te pueda servir pues este vídeo no va dirigido a personas que se vayan o que se dediquen a la reparación de equipo o algo así no pues esto es lo que normalmente hacemos aquí en el canal que es proyectos de electrónica pues lo que han visto algo sencillo pedales para guitarra para abajo cuestiones de música y hacia eso es donde quiero orientar mi recomendación si tú pues ya tienes experiencia manejando estos equipos analógico un multímetro analógico un multímetro digital y quieres dejarme tu experiencia en los comentarios pues adelante bienvenido y bueno pues como te digo si estás todavía en la decisión tomando tratando de tomar una decisión de qué te puedes comprar bueno pues espérate mira el vídeo y probablemente con esto te te ayudes no entonces bueno aquí tengo estos dos modelos no es una comparación de funcionamiento entre entre estos dos modelos pongo este analógico pues porque es el único que tengo no tengo otro y digitales bueno pues los que han visto en los vídeos yo tiene mucho 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 que no uso un analógico y bueno pues este como les digo este está pues hay nada más en la cajita de los recuerdos no entonces bueno como puedo yo decidirme por uno o por otro bueno pues para esto primero debes de saber para qué lo vas a utilizar y esto aplica para cualquier herramienta esta herramienta es básica para para esto de la electrónica es tu multímetro es con lo que vas a hacer todas las mediciones no que que o la mayoría de ellas no porque para algunas específicamente se necesita un osciloscopio pero la mayoría hay que hacerlas con el multímetro y pues decidirte o saber cuál pues es 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 importante y como les digo sucede para cualquier para cualquier herramienta hay personas que sólo por estatus recomiendan a no pues cómprate tal cosa no pero no es así miren si ustedes compran una herramienta profesional para darle un uso de aficionado van a perder dinero y si utilizan si compran una herramienta de aficionado para darle uso profesional también van a perder dinero nada más piensen tomen en cuenta las las opciones y verán lo que les estoy diciendo muchas veces he visto cuando alguien en un grupo por ejemplo en un grupo que estoy por ahí de de carpintería yo soy jovista también para eso y he visto que alguien va y dice oigan recomienden un taladro no este pues yo hago no sé quiero hacer algunas reparaciones en casa inmediatamente la respuesta de algunos es cómprate de igual bro pues no o sea no no es así hay que ver porque si tú te compras como te digo una herramienta profesional para darle un uso doméstico pues vas a perder dinero porque es una herramienta profesional te cuesta tres veces más que lo que te puede costar una una de uso casero y en el caso de esto es algo muy similar hay que saber para qué vas a utilizar la herramienta primero tendría yo que decirte ventajas y desventajas generales y luego después de eso a lo mejor específicamente no entonces bueno mira ventajas que puede tener un multímetro analógico es el consumo de baterías el consumo de baterías es mucho menor en uno analógico que en uno digital y es obvio aquí tiene más cosas simplemente el display todo lo que tiene aquí adentro pues consume más más batería entonces en este caso el multímetro analógico tiene esa ventaja no de que consume muy poco otra ventaja que tiene es que para cambios bruscos de las mediciones pues es mucho mejor se puede visualizar más fácil en un analógico que en un digital en un digital necesita ser uno de de gama alta y aún así todavía con todo lo lo que pueda con todo lo que pueda hacer no logra de lo que pueda hacer un un analógico entonces bueno ahí es otra ventaja otra ventaja que tiene es su bajo costo de mantenimiento y esto es porque está construido de manera tan sencilla que que fuera de que estos son bueno este es un 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 selector un un switch estos otros selector un switch y aquí tenemos un pequeño potenciómetro y esto es un galvanómetro es decir una bobinita y metida en un un este en un campo magnético con un pequeño este como se llama muelle y aquí adentro pues resistores para seleccionar los los rangos algunos diodos en el caso de este por ejemplo un 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 capacitor que sirve para para aislar la componente continua de una señal que lleve continua y alterna y se quede únicamente la la alterna bueno este lleva un capacitor aquí pero fuera de eso no lleva nada más quizá los que tienen un un booster para para lo de continuidad pues ahí llevan dos transistor citos más y otras cositas y nada más o sea es algo muy sencillo en el caso del digital pues ya se podrán ustedes imaginar todo lo que hace y por lo tanto microprocesadores y chorro de cosas entonces bueno es más sencillo un analógico y un que un digital por lo que su mantenimiento si se llega a dañar por ejemplo un resistor de estos de aquí pues tú agarras y lo puedes cambiar no en el caso de esto bueno es mucho más complicado yo he cambiado algunos displays de algunos flux alguna vez un un selector de estos y los fusibles pues bueno es el pan de cada día no a cada rato hay que andar cambiando pues porque no está uno atento o hace uno una medición mal o lo que sea entonces tanto en este como en este bueno hay que estar generalmente no se cambian muy seguido los 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 fusibles así es que por ese lado pues no hay mayor problema qué desventajas tiene este con respecto al digital pues precisamente una desventaja es su galvanómetro el galvanómetro puede ser algo delicado si se te llega a caer de lado o algo así puede llegar a dañarse no otra desventaja es de que si no es de buena calidad tu tu multímetro muchas veces se utilizan materiales pues de baja calidad y que provocan estática esa estática afecta al galvanómetro no puede llegar lo a detectar entonces eso nos puede llegar a inducir a a lecturas erróneas entonces bueno también tenemos el la desventaja la desventaja más alta que yo lo más grande perdón que veo yo de un multímetro analógico con respecto a un digital es la curva de aprendizaje y esto es porque aparte de seleccionar aquí la escala correcta y este pues cuando cuando tú vayas a hacer una medición que sepas que vas a que vas a seleccionar aquí además de eso tienes que tener cierta pues experiencia digamos para hacer las lecturas y lo que pasa es de que bueno hay que hacer la multiplicación aquí en las escalas y luego estar atento a la escala donde tú estás leyendo no yo sé que hay personas que bueno llevan 30 años usando un analógico y van a decir nada pues es que este a mí me da lo mismo usar un analógico que un digital y eso no sería una desventaja no yo creo que si una persona que está aprendiendo a usar un multímetro aprende más fácil usando un digital eso es indiscutible precisamente por lo mismo de la curva de aprendizaje y porque las lecturas son más fáciles en uno digital que en uno analógico eso también puede provocar errores o problemas no al momento de estar de hacer las lecturas así es que en un digital las lecturas son más fáciles en un analógico es una desventaja las lecturas son más difíciles pero no es que no se puedan hacer bien sino simplemente les digo que que esto es con un poco de de experiencia y bueno obviamente estar usando el equipo luego una desventaja también que tienen los analógicos es que generalmente son un poquito más grandes que un digital podemos encontrar digitales así pequeñitos que son de bolsillo y un analógico generalmente es un poco más grande ¿por qué? porque precisamente la carátula esta donde hacemos las lecturas pues debe tener un tamaño adecuado para que las lecturas sean estén bien y si se reduce el tamaño pues imagínense si ya de por sí es complicado verlas así pues si se hace más pequeño pues obviamente tienen mayor problema entonces esa sería una desventaja otra desventaja más es que hay algunos que ya algunos multímetros analógicos modernos que traen para seleccionar algunas otras lecturas hacer algunas otras mediciones como por ejemplo capacitancia como por ejemplo no sé pero lo común es que traigan lo básico medición de corriente medición de voltaje tanto en alterna como en directa y medición de resistencia en el caso de este trae también para medir db pero bueno estamos hablando de este modelo en particular ahora ¿qué pasa con los digitales? pues ahí los digitales si tienen la ventaja ¿no? de que generalmente pueden traer para medir resistencia, frecuencia, capacitancia, HFE, en fin traen más cosas ¿no? cosa que les digo en un analógico normalmente no incluyen eso ¿no? es algo más sencillo ahora ¿qué pasa? ya hablando específicamente para el caso de los proyectos como los que hacemos aquí ¿qué recomiendo? pues uno digital y recomiendo un digital más que nada les digo por la cuestión de la lectura y la curva de aprendizaje no porque sea más preciso ¿no? porque no o sea puedes lograr muy buena precisión con estos también ¿no? pero normalmente traes más más capacidades ¿no? que puedes este lograr con esto por ejemplo máximos, mínimos este no sé es simplemente el valor les digo de de capacitancia o que puedas también incluir algunos otros yo de hecho recomiendo que entre más funciones traiga su multímetro pues ese ahora ustedes no se preocupen por aquello de la marca aquí les digo estoy poniendo dos grandes bueno literalmente dos grandes este un Fluke 289 y el Simson 260 que son pues estándares ¿no? en los bancos de trabajo y todo esto pero no estamos hablando de eso ¿no? estamos hablando de que tú te puedas comprar un multímetro por ejemplo uno digital muy buenos que hay actualmente que te cuestan ciento ¿no? ¿qué es 150? te iba a decir este setenta y cinco dólares ¿no? es decir mil quinientos pesos mexicanos con mil quinientos pesos mexicanos te consigues un multímetro ya muy bueno en cambio si hablamos de estos modelos miren por ejemplo este actualmente está costando unos trescientos ochenta dólares cuatrocientos dólares y este está costando mil dólares ¿no? entonces no pero esto es un es un ejemplo les digo yo no tenía otro que poner entonces bueno pero si tú quisieras un analógico de mil quinientos pesos es decir de setenta y cinco dólares pues no es muy bueno todavía ¿no? necesitarías invertir un poco más así es que creo yo que por todas esas razones la mejor opción para esto recuerden es el el digital ahora bueno pues yo espero que tú me me dejes en los comentarios pues alguna situación en particular que tú hayas notado en esto de los pedales para guitarro para bajo para proyectos de música o para este tipo de cosas que hacemos aquí en el canal donde que tú hayas notado que es mejor utilizar un un analógico o no tanto que sea mejor sino que es la mejor mejor opción ¿no? usar un analógico que un digital quisiera que me dejaras ahí si es que has notado eso ¿no? para las personas que están decidiéndose por comprar uno u otro definitivamente con los ojos cerrados les podría decir que uno digital incluso hay algunos que son que que traen aquí un 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 pequeño osciloscopio con eso es más que suficiente miren el osciloscopio hay unos que son de 8 megas me parece después pues estamos hablando de audio entonces nunca van a llegar a los megas así es que si trae un osciloscopio su su multímetro que estén por adquirir pues es mucho mejor y no les va a costar tanto entonces déjenle el analógico a funciones a personas que hagan funciones específicas donde definitivamente el analógico sea la opción déjenselos a ellos pero para nosotros les digo para estos proyectitos prefieran mejor el digital de ahí bueno ya ustedes sabrán este cual dependiendo de su capacidad económica pero entre más funciones tengan mejor o sea temperatura frecuencia todo lo que lo que más traiga mejor todavía entonces bueno ojalá que les sirva esta información les digo déjenme en los comentarios si alguna función específica que ustedes hayan notado sea definitivamente mejor usar un analógico pues compartan la información si les gustó el video pónganle like si les gustó pónganle like y si es y si es posible pues díganme por qué no por qué no les gustó para que en el siguiente video pues pueda yo hacer algo así es que compartan la información que es lo más importante suscríbanse si no están suscritos dejen alguna sugerencia de tema y nos vemos en el próximo video gracias